Bruno Segovia busca volver a la Asamblea liderando la lista nacional de la alianza entre Unidad Popular, el Partido Socialista y Democracia Sí. Tiene una demanda de alimentos por la que enfrentó tres órdenes de detención en 2016, 2017 y 2018 por no pagar la pensión de su hijo. Hace un mes pidió a la jueza que le rebaje el monto porque perdió su cargo de legislador tras la muerte cruzada. Su solicitud está en trámite. Lucio Gutiérrez encabeza la lista de asambleístas nacionales por sociedad patriótica. En su récord legal aparece una demanda civil por cobro de dinero y otra laboral por despido intempestivo interpuesta por un ex empleado de su partido político. Ambas están en curso. Patricio Carrillo, quien busca ser legislador por el movimiento Construye, tiene más de 150 acciones constitucionales presentadas en su contra. Mientras fue comandante general de la policía y ministro del interior. Por ejemplo, las interpuestas por la madre de María Belén Bernal, el programador sueco Olavini y policías inconformes porque no fueron ascendidos. Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana, recibió demandas laborales de ex funcionarios de la Federación Deportiva de Guayas. Cuando presidió esa entidad, en todos los casos los jueces fallaron a su favor. El social cristiano Henry Kronfle también enfrentó dos demandas laborales, pero fueron desestimadas. Eduardo Sánchez corre por el movimiento Reto. En 2019 el Servicio de Rentas Internas planteó una denuncia en contra de su empresa por defraudación tributaria. Un año después, la Fiscalía pidió el archivo. Karina Subía lidera la lista de la alianza entre Sumay y Avanza. Únicamente registra una acción de protección en 2019. Cuando fue directora en el municipio de Quito, se resolvió a su favor. Los candidatos Víctor Bravo del Movimiento Amigo y Valentina Centeno de la Alianza ADN no registran acciones legales en su contra.